vamos a estudiar a continuación un tipo muy especial de serie infinita la serie geométrica vamos a decir que las series son geométricas si tienen esta forma a más a r más a r cuadrado más a r al cubo y así continuamos infinitamente nosotros podemos resumir esta suma utilizando esta sumatoria sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de a que multiplica a r a la n menos 1 a va a ser el primer término de la serie geométrica y r va a ser la razón a y r deben cumplir estas condiciones muy especiales que luego vamos a profundizar en ellas también es común encontrarnos a la serie geométrica escrita de esta forma sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de a que multiplica a r a la n veamos que es lo mismo si n es 0 vamos a tener r a la 0 que es 1 por a obtenemos a recuerden todo número elevado a la 0 es 1 siempre que el número sea distinto de 0 y esa es la condición para r si n es 1 tenemos r a la 1 que es r por a a r si r es 2 tenemos r al cuadrado por a que se puede escribir como a r cuadrado y así continuamos infinitamente obtuvimos lo mismo en qué difiere la notación aquí partimos desde n igual a 0 y r está a la n aquí n igual a 1 y r está a la n menos 1 nosotros vamos a utilizar esta en algunos textos ustedes pueden encontrar esta también igualmente válidas ambas en realidad esto es lo que nos interesa verificar siempre esta forma ahora si vamos a hablar un poco acerca de las condiciones de a y r aquí nos dicen que a debe ser distinto de 0 miren que si a es 0 vamos a tener 0 más 0 por r más 0 por r cuadrado más 0 por r al cubo todo sería 0 entonces la suma sería 0 también nos dicen que r debe ser distinto de 0 distinto de 1 y de menos 1 veamos qué sucedería si r es 0 si r es 0 tenemos a por 0 más a por 0 cuadrado más a por 0 al cubo todo sería 0 excepto este primer término la suma sería a si r vale 1 que tenemos a más 1 por a que es a 1 al cuadrado que es 1 por a nuevamente a 1 al cubo por a nuevamente tenemos a y así continuamos infinitamente estamos sumando infinitas veces a si r es menos 1 vamos a tener a menos 1 por a es menos a menos 1 al cuadrado es 1 por a nuevamente a menos 1 al cubo es menos 1 por a tenemos menos a entonces que tenemos a menos a más a menos a y así continuamos infinitamente esta es una serie alternada de la cual hablaremos posteriormente entonces cuando tengamos esto o esto no estamos frente a una serie geométrica nos interesa saber cuando una serie geométrica es convergente y cuando es divergente para ello recordemos lo siguiente habíamos dicho que si para una serie cualquiera infinita encontramos la suma enésima y podíamos calcular el límite cuando n tiende a infinito y el resultado era un valor l entonces decíamos que la serie converge a ese valor l si el resultado es infinito o que el límite no existe entonces vamos a decir que la serie diverge vamos a ver cómo encontrar para la serie geométrica la suma enésima y cómo encontrar este valor l para un caso muy particular veamos cómo sería ese sub n es igual a más a r más a r cuadrado más a r al cubo y así vamos hasta n miren que n para nosotros va a ser este a r a la n menos 1 nosotros aquí no podemos calcular el límite fácilmente vamos a utilizar el siguiente artilugio multipliquemos a lado y lado por r entonces tenemos r por ese sub n igual a r que multiplica cada uno de estos términos r por a es a r r por a r vamos a tener a r cuadrado porque r por r es r cuadrado si tenemos r por a r cuadrado vamos a tener a r al cubo r por r cuadrado es simplemente r al cubo que vamos a tener aquí a por r al cubo a ser a r a la 4 simplemente le estamos adicionando al exponente de la r un 1 continuamos y si le adicionamos 1 a n menos 1 que tenemos a que multiplica a r a la n ahora vamos a restar este par de igualdades s sub n menos r por s sub n es igual a no tenemos nada que restarle entonces queda tal como está a a r le restamos a r el resultado es 0 a r cuadrado le restamos a r cuadrado 0 a r al cubo le restamos a r al cubo 0 si aquí tenemos una r a la 4 le restamos este a r a la 4 también es 0 es más antes de a r a la n vamos a tener a r a la n menos 1 entonces se cancelaría que nos queda este pero está restando entonces nos va a quedar menos a r a la n factor común s sub n es igual entonces esto a tener a 1 menos r que multiplica a s sub n s sub n entre s sub n es 1 y r s sub n dividido entre s sub n nos queda simplemente la r aquí también podemos tomar factor común a entonces tenemos a que multiplica a 1 menos r a la n a entre a es 1 y a r a la n entre a es r a la n nosotros podemos despejar a s sub n que es lo que nos interesa vamos a tener a que multiplica a 1 menos r a la n todo dividido entre 1 menos r esto que multiplica pasa a dividir haciendo eso sí la aclaración que r debe ser distinto de 1 para que este cociente exista y aquí lo tenemos miren r es distinto de hecho no sólo de 1 positivo sino también de 1 negativo vamos a encontrar el límite el límite cuando n tiende a infinito de s sub n va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de a que multiplica a 1 menos r a la n esto dividido entre 1 menos r notemos que para encontrar este límite en realidad tenemos que elevar a r a la infinito y el resultado de elevar r a la infinito va a depender de cuánto valga r veamos esto con r nos puede suceder que está entre menos 1 y 1 o que r es mayor a 1 o menor que menos 1 qué sucede si r está entre menos 1 y 1 el límite cuando n tiende a infinito de r a la n es 0 pensemos por un momento en algo como punto 5 que está entre menos 1 y 1 haciendo la salvedad eso sí que r no puede ser 0.5 si lo elevamos al cuadrado a ser punto 25 miren disminuye el valor qué pasa con punto 5 al cubo vamos a tener punto 125 va disminuyendo se está acercando a 0 qué pasa en la medida en que el exponente es más grande siempre nos vamos a acercar más a 0 por eso vamos a decir que el límite cuando n tiende a infinito de r a la n es igual a 0 siempre que r esté entre menos 1 y 1 que es lo mismo que decir que esto es el valor absoluto de r menor que 1 es otra forma de escribir este intervalo ahora si r es mayor que 1 pensemos por ejemplo en el 2 o el 3 si elevamos 2 o 3 a la infinito que tenemos por ejemplo el 3 3 a la 1 es 3 3 a la 2 es 9 3 a la 3 es 27 3 a la 4 es 81 en la medida que el exponente va creciendo obviamente el resultado se va aumentando y por tanto podemos decir que el límite cuando n tiende a infinito de 3 a la n por poner ese ejemplo va a ser infinito para todo número mayor que 1 ese siempre será el resultado ahora si el número es menor que menos 1 por ejemplo el menos 3 qué problema tenemos por el cual decimos que el límite no existe el problema es que las potencias pares nos van a dar resultados positivos y las potencias impares nos van a dar resultados negativos eso sí siempre va a ser o menos infinito o más infinito van a ser resultados muy grandes negativos o muy grandes positivos pero no podemos asegurar que sea infinito positivo o infinito negativo conclusión nos interesa este caso porque nos interesa este caso porque aquí el resultado es 0 si el resultado es 0 vamos a decir que cuando el valor absoluto de r sea de la razón sea menor que 1 ¿a qué va a ser igual este límite? el límite cuando n tiende a infinito de s sub n va a ser igual aquí que tenemos esto es 0 ya lo acabamos de decir aquí miren 0 entonces 1 menos 0 1 por a obtenemos a sobre 1 menos r entonces vamos a decir que nuestra serie geométrica converge a el primer término sobre 1 menos la razón cuando el valor absoluto de la razón es menor a 1 veamos un par de ejemplos para que entendamos esto mejor nos dan sumatoria desde 1 hasta infinito de 1 medio a la n lo primero que vamos a hacer es notar que si es una serie geométrica que tiene esta forma entonces si n vale 1 tenemos 1 medio a la 1 que es 1 medio más si n vale 2 vamos a tener 1 medio al cuadrado si n vale 3 vamos a tener 1 medio al cubo y así podemos comparar continuar ¿qué tenemos aquí? que este es el primer término a vale 1 medio podemos encontrar la razón es más podemos reescribir esto para que siempre tengamos a que multiplica primero a r luego a r cuadrado y así continuar de hecho sí pero ¿cómo hacemos para hacerlo? lo que vamos a hacer siempre es tomar al segundo término y dividirlo entre el primero para encontrar la razón de hecho funciona si tomamos a este término y lo dividimos entre el anterior notemos que si a a r lo dividimos entre a obtenemos a r si a r cuadrado lo dividimos entre a r obtenemos nuevamente a r entonces vamos a hacer esto tenemos 1 medio al cuadrado sobre 1 medio tenemos división de potencias con la misma base aquí la base es un medio y tenemos el exponente 2 y aquí a la 1 ¿qué hacemos en este caso? restamos exponentes 2 menos 1 es 1 o sea que nos queda un medio a la 1 y un medio a la 1 es precisamente un medio esta va a ser la razón vamos a reescribir esto tenemos un medio más un medio que es nuestra a que multiplica a la razón que es un medio es otra forma de escribir un medio al cuadrado aquí vamos a tener más un medio que es nuestra a y aquí ¿qué escribimos? un medio al cuadrado miren esto va a ser un medio al q tenemos exactamente esta forma donde este es a y esto va a ser para nosotros r r es un medio y como el valor absoluto de un medio es menor que 1 o lo que es lo mismo un medio se encuentra entre menos 1 y 1 si se confunden con el valor absoluto siempre recuerden el intervalo como un medio nuevamente está entre menos 1 y 1 podemos decir que esta serie converge ¿y a qué converge? a sobre 1 menos r en nuestro caso a es un medio vamos a tener 1 menos la razón también es un medio entonces esto va a ser igual a un medio dividido 1 menos un medio 1 en términos de medios es 2 medios menos un medio tenemos un medio y un medio entre un medio es igual a 1 la serie converge a este valor veamos otro ejemplo se tiene sumatoria desde n igual 2 hasta infinito de 4 tercios a la n entonces vamos a escribir aquí los primeros términos de esta suma 4 tercios al cuadrado miren comenzamos en 2 no importa lo importante recuerden es esta forma entonces 4 tercios al cuadrado más luego tienes 3 4 tercios al cubo más tienes 4 4 tercios a la 4 y ya sabemos cómo continuar así infinitamente el primer término es 4 tercios al cuadrado vamos a escribirlo aquí a es igual a 4 tercios al cuadrado que es lo mismo que tener 4 al cuadrado 16 3 al cuadrado 9 la potenciación es distributiva frente a la división ahora cómo encontramos la razón a este término lo vamos a dividir entre el primer término ya que vamos a tener aquí 4 tercios a la 3 sobre 4 tercios al cuadrado ya sabemos potencias con la misma base que es 4 tercios restamos exponentes para dividir 3 menos 2 es 1 nos queda 4 tercios a la 1 que es 4 tercios esta es la razón vamos a reescribir esto que tenemos 4 tercios al cuadrado que es el primer término luego necesitamos tener a 4 tercios al cuadrado que es el primer término que multiplica a r a la razón que ya sabemos es 4 tercios miren si multiplicamos 4 tercios al cuadrado por 4 tercios vamos a obtener 4 tercios al cubo luego vamos a tener 4 tercios al cuadrado que multiplica a 4 tercios al cuadrado para que nos dé a la 4 ya tenemos la razón al cuadrado aquí la razón a la 1 exactamente esta forma la pregunta es será que esta es una serie convergente o divergente 4 tercios es mayor a 1 y ya habíamos dicho que si la razón era mayor a 1 entonces no converge nuestra serie ya que no se encuentra en el intervalo de convergencia que es entre menos 1 y 1 por tanto simplemente vamos a decir en este caso que nuestra serie diverge los invito entonces ahora a que continúen con el siguiente vídeo donde vamos a mostrar más ejemplos sobre la serie geométrica